Leonardo es un adolescente de 16 años que tiene casi 100 medallas por haber concursado en diferentes concursos donde ha participado. Y él el día de hoy está pidiendo colaboración para poder participar de un evento internacional que se va a realizar en Brasil. Precisamente ya estamos con él y su mamá, la señora Victoria Tarapacá y Leonardo Cahuapasa, quienes precisamente, como lo hemos anunciado, están pidiendo apoyo económico para que Leonardo pueda viajar a Brasil y pueda participar de este torneo internacional. Señora Victoria, bienvenida a TV Perú. Muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes. Sí, justamente estamos pidiendo el apoyo porque es un poco, el gasto es fuerte y como nosotros trabajamos, pero no nos alcanza ese presupuesto y hemos salido a pedir a la población, a las autoridades, a los gobiernos regionales, a las personas que les puede tocar el corazón, pueden apoyarnos con un granito de arena. Precisamente, señora Victoria, usted está elaborando unos patitos kawaii para poder venderlos y así recaudar todo este dinero que necesitan para que Leonardo pueda viajar a Brasil. Sí, justamente trajemos de Lima, ya se nos ha acabado, pero para venderlo un poquito más, lo estoy poniendo los gorritos yo misma, para que se pueda vender a cinco soles los productitos, y entonces están hechos a mano y pueden comprar. Usted está recorriendo todas las calles de la ciudad precisamente para poder ofertar su producto. Sí, el feriado, me imagino me voy a la plaza de armas con los patitos para venderlo, de repente me pueden encontrar por ahí. Así es, todas las personas que estén viendo TV Perú en estos momentos y que la vean en las calles vendiendo estos patitos, que le compren, que se sumen para que Leonardo pueda traer una medalla más a nuestro país. Sí, y que nos pueden comprar porque son hechos a mano, especialmente con mucho amor, para que lo puedan comprar, están con diseñitos diferentes, son modelos únicos que lo estoy, ¿no?, trabajándolo en casa. Ok. Leonardo, tú ya has participado también en un torneo internacional que se llevó precisamente a inicios de año, si mal no recuerdo, en Chile. ¿En qué puesto quedaste? Era un sudamericano sub-20, pude clasificar al Mundial en México y después, la semana pasada, estuve en el Panamericano en Lima, donde obtuvo un cuarto lugar de más de 10 países en la categoría sub-17. Así es, y ahora esta categoría es sub-16, ¿verdad?, la que se va a realizar en Brasil. Sí, va a ser en la ciudad de Florianápolis. Leonardo, aquí hemos visto que vienes tú con tu tablero ya preparadísimo, ¿también estás recibiendo, digamos, entrenamiento por parte de un profesor? En este último tiempo sí he tenido un poco de asesoría de un profesor, pero siempre he entrenado de manera autónoma en mis propios medios. ¿Cuál es la expectativa para este torneo internacional? Me siento muy motivado y creo que sí puedo conseguir el primer lugar, el título de Maestro Fide, que es lo que yo más añoro en este torneo. Así es, Leonardo, cuéntame, ¿en cuántos torneos ya te has presentado? Tengo ya más de 100 torneos, más de 100 medallas y 20 trofeos. 20 trofeos. Entonces, haz un llamado a toda la población y también le vamos a pedir el número de Yape, porque la producción está muy atenta y nos dicen que quieren apoyar también, así es que va a dar en breve su número de teléfono, pero el llamado también tuyo, Leonardo, para que te apoyen en este deporte. Yo hago un llamado a todas las autoridades, empresas privadas o a un congresista tal vez, que pueda darme ese apoyo económico para poder yo representar a Arequipa y al Perú sobre todo, y dejar en alto y poder yo cumplir mi sueño. Ok, Leonardo, muchísimas gracias. Señora Victoria, en producción en Lima nos están pidiendo que nos brinde su número de Yape para que puedan colaborar también y para que todo el Perú la pueda apoyar, porque en estos momentos están conectados a la señal de TV Perú. En 958-425-048, Victoria Trapacá está en nombre de mí. Así es, cualquier ayuda es bienvenida. Sí, cualquier ayuda es bienvenida. Ok, señora Victoria, muchísimas gracias. Así es, entonces, María Fernanda Omar, desde Arequipa hacemos este pedido para todo el país para que puedan sumarse y ayuden también a Leonardo a viajar a este sudamericano Sub-16 que se va a realizar en Brasil. Ya el número de Yape me imagino que lo tienen ya en producción y ojalá lo puedan repetir para que las personas sigan apoyando. Y la señora está vendiendo estos patitos kawaii y si ustedes la ven en las calles de Arequipa, por favor, sumarse a este pedido. Con esta información vamos a regresar con ustedes. Por supuesto que sí, Pierina. Vamos a apoyar todos a Leonardo Carhuapasa para que pueda estar en Brasil representando al Perú. Como debe ser 16 años este joven ajedrecista, necesita la ayuda de todos, lo puede hacer a través del número 958-42-5048 o 958-425-048.